Yo, Jairo Mendua y Julio César Harris Llevando la antorcha de fallecados Hey, tú, como le has dicho a tu corazón Que no vale la pena ella y mucho menos su amor Yo sí la saqué ya de mí No fue fácil olvidarla, tanto, tanto me costaba Pero la saqué de mí Tú que te piensas en la vida, nada más como el primer día Y ella riéndose de ti y de mí Pues quítate la vela de los ojos y mira al frente Besándose con él como lo ves, ¿qué te parece? Tú y yo que hemos peleado por su amor toda una vida Tú lo hacías en tus manos y yo lo hacía solo mía Dos idiotas disputando un sentimiento Desafiado por un beso Dos idiotas sin remedio Dos idiotas viendo cómo se abrazaban Viendo cómo se besaban En tu cara y en mi cara Apuesto que te adicto, que te ama, que bonito Así le está diciendo esa idiota Que carga ahora mismo Dos idiotas disputando un sentimiento Desafiado por un beso Dos idiotas sin remedio Dos idiotas viendo cómo se abrazaban Viendo cómo se besaban En tu cara y en mi cara Dos idiotas Nuevamente de corazón José Raúl González Y Marisa de Castro Por mi hombre Él es Margarita Sus marones Y sus hermanos Me saludan al primo en Cervo Molina Ey, no seas tan cerco con tu corazón Tú no te mueras por esa vida Vamos a decirle adiós Tante se burló ya de ti No empuñe su recuerdo Bota como hojas al viento Ese amor de ti Vas a llorar maldita sea Hasta el terco pa' que vea Que será de ti Ay, de ti Olvídate de ella De eso que a la que hiciste Como dicen por ahí Que más tarde más triste No es que se vaya el diablo Hasta el cargo que no existe Yo sé cómo a ti te duele Porque yo también la quise Dos idiotas Dispultando sentimientos Desafiados por un beso Dos idiotas sin remedio Dos idiotas viendo cómo se abrazaban Viendo cómo se besaban En tu cara y en mi cara Apuesto que te ha dicho Que te ama, que bonito Así le está diciendo a esa idiota Que carga ahora mismo Dos idiotas disfrutando un sentimiento Desafiados por un beso Dos idiotas sin remedio Dos idiotas viendo cómo se abrazaban Viendo cómo se besaban En tu cara y en mi cara En tu cara y en mi cara Y dos idiotas El querer de tu puta Es por ti Yo para García Y yo para mi años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!